Hola familia, buenos días queridos padres de familia, buenos días queridos alumnos soy el profesor Esteban Matios Benavides, profesor del área de matemática el día de hoy con el curso de álgebra y el tema factorización 2 para el segundo año de secundaria. Muy bien, les voy a explicar brevemente esta semana se van a tocar los temas que no se han visto las semanas anteriores, van a ser dos días de álgebra dos días de aritmática y un día de razonamiento matemático fueron los días donde no se tocaron aquellos cursos y en esta semana se van a recuperar por motivo de que ya se va a acabar el bivestre y también por los lunes que no hemos tenido clase y el viernes que tampoco conocen biomaterial, entonces por ello que estamos tocando esos temas, también se les va a dar el repaso respectivo brevemente para que ustedes puedan practicarlo y estar preparados para la próxima semana que son ya los exámenes comencemos muy bien, justamente acá tenemos las fórmulas todas las fórmulas que vamos a usar nosotros para poder desarrollar nuestro tema este es un formulario que ustedes pueden tener y lo vamos a aplicar y según como vayamos aplicando vamos a ir explicando en el primer ejercicio me dice factoriza y me dicen p de x igual x cuadrado más 6x más 9 vamos a ver, en este caso para poder factorizar lo que tenemos que observar no es el método del ASPA si, es quizá la forma más sencilla el otro es por productos anotables pero para este caso el método más sencillo es el método del ASPA entonces vamos a usar el método del ASPA y vamos a ver descomponemos el x cuadrado como x por x ahí está si y también descomponemos el 9 como 3 por 3 vamos a comprobar 3 por 3 es 9, perfecto multiplicamos en ASPA 3 por x, 3x 3 por x, 3x tendríamos 3x más 3x me da 6x o sea la suma de la multiplicación en ASPA me da 6x correcto, mi ASPA está perfecta por lo tanto tendría dos factores x más 3 por x más 3 ahora como se repiten esos dos factores los puedes elevar al cuadrado ¿por qué? porque se repite dos veces por lo tanto tendría x más 3 elevado al cuadrado perfecto muy bien vamos al siguiente ejercicio acá tenemos que usar productos notables entonces tenemos factoriza p de x igual a 4x cuadrado menos 25 muy bien lo voy a factorizar lo voy a juntar en dos factores muy bien ahí tenemos 4x cuadrado menos 25 lo puedo expresar de esta forma que el 4x cuadrado como 2x todo elevado al cuadrado o sea como factorizando como factorizando el exponente 2 ese 4x cuadrado se convierte en 2x todo elevado al cuadrado comprobemos 2 al cuadrado es 4 x cuadrado es x cuadrado muy bien ya está factorizado y el 25 lo expreso como potencia de 2 o sea como 5 elevado al cuadrado y ahora según la propiedad que tenemos aquí el producto notable esa diferencia de cuadrados se expresa como un producto de la suma de las bases por la diferencia de estas mismas bases a ver entonces usando el producto notable tendríamos en el primer caso tendríamos la suma a ver de quien de 2x más 5 multiplicado por el producto por la diferencia perdón de quien de 2x menos 5 y ahí tenemos nuestra factorización totalmente hecha muy bien vamos a ver en el siguiente ejercicio acá tenemos que aplicar diferencia de cubos x cubo menos 8 como obtendríamos x cubo menos 8 lo puedo expresar como x cubo menos 2 al cubo listo y ahora que se cumple se cumple que tengo acá una diferencia o sea primer paréntesis sería la resta de las bases correcto multiplicado por el primero al cuadrado más el producto de los dos de las dos bases más la segunda base elevada al cuadrado muy bien vamos a ver que vamos a obtener usando este producto notable tendríamos la diferencia de las bases x menos 2 perfecto en el otro la primera base o sea lo que sea la parte de abajo al cuadrado x al cuadrado más el producto de ellos x por 2 más el cuadrado de la segunda base 2 al cuadrado muy bien que obtendríamos x menos 2 y solamente adentro operaríamos x cuadrado se mantiene x por 2 es igual a decir 2 por x más 2 al cuadrado que es 4 y ya tenemos nuestra bueno ya tendríamos nuestra factorización resuelta vamos a la ejercicio número 4 a ver me da la siguiente expresión muy bien yo le voy a dar forma a esta expresión acá tengo x al cubo más 6x cuadrado más 12x más 8 que voy a hacer yo lo voy a expresar de esta forma a ver x cubo más este 6x cuadrado lo expreso como 3x cuadrado por 2 más en la segunda el 12x lo expreso como 3 por x por 2 al cuadrado muy bien listo más 2 al cubo listo ya tendríamos nuestra operación entonces que es lo que tenemos que hacer tenemos que darle la forma que dice la forma dice que la suma al cubo es igual a decir el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo el segundo al cubo listo entonces miren acá tengo x cubo más 3 veces el primero que es x al cuadrado por 2 más 3 por x por el segundo al cuadrado por 2 más 2 al cubo entonces esto de aquí toda la parte derecha se puede reducir a la parte que está en la izquierda o sea se puede colocar como una suma al cubo usando el producto notable tendríamos justamente como resultado la suma de quien de los valores que intervienen quien interviene x y quien más interviene 2 si miren acá x y miren el otro extremo 2 entonces tendríamos x más 2 todo elevado al cubo y acá tenemos que usar otra vez nuestro producto notable es bien parecido el problema que hemos visto en el número 3 usamos la suma de cubos y en la suma de cubos se cumple lo mismo se coloca la suma de la base y acá adentro voy a colocar el primero al cuadrado menos el producto de los dos más el segundo al cuadrado muy bien expresamos x cubo es igual bueno x cubo más 125 es igual x cubo más 5 al cubo ahora esto lo tengo que expresar de la siguiente forma como dos paréntesis uno que dice x más 5 multiplicado por x cuadrado menos 5 por x más 5 al cuadrado muy bien ahí justamente obteneríamos nuestro resultado en ese ejercicio listo entonces miren porque acá dice la fórmula primero al cuadrado claro en este caso sería el x x al cuadrado menos x por 5 que es el producto de los dos más el segundo que es el 5 al igual al cuadrado operamos x más 5 multiplicado por x cuadrado menos x por 5 es igual a 5 por x más 5 al cuadrado que es 25 y ahí tendríamos nuestro producto notable desarrollado muy bien tenemos el siguiente 4x cuadrado menos 4x más 1 acá creo que es más sencillo usar el método del aspa entonces vamos a hacer el método del aspa para ellos el 4x cuadrado lo expreso como 2x por 2x y el más 1 como menos 1 por menos 1 y por qué razón miren menos 1 por menos 1 me da más 1 multiplicando en aspa tendríamos menos 1 por 2x menos 2x menos 1 por 2x menos 2x menos 2x menos 2x ¿cuánto me daría como resultado? menos 4x ¿por qué? estamos usando los productos notables muy bien estamos usando los productos notables ¿listo? entonces en ese caso ya hemos comprobado que justamente al multiplicar en aspa medio el valor del medio entonces ¿qué hacemos? tendríamos 2x menos 1 por 2x menos 1 tendríamos como productos ¿listo? nuestro resultado finalmente ese 2x menos 1 que sería mi primer factor por 2x menos 1 que es mi segundo factor son iguales y a ser iguales coloco una sola vez y lo elevo al cuadrado ¿por qué? porque se repite ¿cuántas veces? se repite dos veces ¿listo? y vamos a nuestro último problema tendríamos 9x cuadrado menos 169y cuadrado tenemos que aplicar diferencia de cuadrados porque acá hay una resta y acá está al cuadrado ¿no? la diferencia de cuadrados es igual a decir la suma multiplicada por la resta de las bases tenemos que darle forma 9x cuadrado lo puede expresar como 3x todo elevado al cuadrado miren eso de acá lo puedo expresar como esto y siendo 169y cuadrado lo puedo expresar como 13y todo elevado al cuadrado ¿listo? tendríamos lo siguiente tendríamos dos paréntesis uno con suma y otro con resta ¿de qué? de las bases que están en los paréntesis 3x más 13y por 3x menos 13y y ahí tendríamos nuestros dos factores ¿listo? muy bien muchachos siempre van siempre ustedes van a llevar la práctica ¿no? y en este caso cuando están en la semana de repaso van a llevar solamente 5 ejercicios para que puedan ustedes resolverlo ¿si? y puedan este practicarlo ¿no? obviamente este tema con los de repaso va a ser junto para poder ustedes este puedan practicarlo ustedes para el examen de la siguiente semana ¿si muchachos? entonces tienen que resolver ¿cuántos? 5 de ellos para la siguiente clase ¿no? ahora esta tarea ¿si? les va a servir como practicar para su examen ¿si muchachos? entonces nos vemos hasta la próxima clase cuídense chao ¿sí? ¿sí?